Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntame, ¿qué te parece que Ana Gabriel haya decidido volver y se haya presentado ante el Tribunal Supremo? Bueno, Ana Gabriel ha decidido, al fin, acabar con sus vacaciones, porque Ana Gabriel estaba de vacaciones, porque Ana Gabriel, de hecho, no estaba para ir a la cárcel. De hecho, ha venido, ha compartido ante el juez y ha quedado en libertad. Su caso era muy diferente del de Puigdemont, o el de Toni Comín, o Ponsatí, que estos sí que tienen delitos penales, o están acusados de delitos penales, mejor dicho, presuntamente, y que podrían acabar con enterrejas. Esta mujer estaba solamente acusada de desobediencia, cuyas, bueno, las penas son inhabilitación y multa. Con lo cual, en el fondo, ha estado en Suiza porque ha querido, porque nunca ha podido, podría haber vuelto a España cuando le da la gana, como de hecho es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué de repente ha decidido acabar con sus vacaciones en Suiza? No es que haya acabado con sus vacaciones en Suiza, es que Ana Gabriel ha pasado de ser una luchadora incansable por la República Catalana, por ser una luchadora, entre comillas, por la defensa de los derechos sindicales de algunos suizos, porque ahora es secretaria general de un sindicato de Ginebra. Y claro, si tú eres secretaria general de un sindicato de Ginebra y quieres hacer acción sindical en Francia, en Alemania, en Italia, en estos foros internacionales, claro, el problema que tenía Ana Gabriel, como tiene una orden de detención, por no comparecer, que no por otros delitos, lo hubieran metido en el trullo o lo hubieran detenido en cualquier aeropuerto. Y ha venido simplemente para regularizar y volver luego, y cuando arregle el tema con Llarena, le ponga la multa o le ponga la condena que sea, que nunca será de prisión, poder seguir con su labor sindical bien retribuida y que su futuro, porque Ana Gabriel parece que ya se ha olvidado del separatismo, ya se dedica a otras cosas. Ahora eso sí, Sergio. Dos reflexiones. La primera, ha tardado más de cuatro años en volver, hasta que no ha visto que sus compañeros condenados en España eran indultados y salían en libertad. Hasta que no ha visto que el gobierno de Sánchez da todo tipo de concesiones a los separatistas. Y hasta que no ha visto eso, no ha vuelto. Y segundo, el hecho de que vuelva, y porque la búsqueda que tenía, la orden de detención que tenía, era por un tema que no requería prisión, por el mero hecho de haberse fugado de la justicia, si deberían haberla detenido y meterla en la cárcel, ¿no te parece? Bueno, lo que pasa es que ha habido ahí un cierto, tú lo has dicho, ha habido un cambio de abogado, se buscó un abogado listo, un abogado que sabe de qué va la historia, y a ver, lo que se rumorea es que hubo un cierto acuerdo. Oye, si Ana Gabriel, tenéis la carpeta de Ana Gabriel abierta, ¿quieres cerrarla? ¿Quieres que comparezca delante tuyo y, por lo tanto, esto, digamos de cara al Supremo? ¿Quieres que, por lo tanto, el tema este se normalice? Y a cambio, no le ponga los billetes en barajas porque tranquilo que te va a venir al tribunal. Han hecho un acuerdo de este tipo y ya está. Ahora Gabriel ha tragado, porque para ahí, claro, yo estoy contigo, me hubiera gustado que lo hubieran detenido, pero en el fondo para el separatismo es una humillación. Esta mujer, que era la líder de la CUP, con todo lo que ha empiado de la justicia española, de que era totalitaria, de que no la reconocían, de que no reconocían la legitimidad, ha abrido como un corderito al Supremo, se ha presentado delante del juez, ha tragado, le ha dado la dirección y el teléfono que le ha pedido el juez para comparecer de aquí a un mes, y se ha vuelto y de aquí a un mes volverá. O sea, ha tragado. Es muy importante que ahora estos tíos de la... Esta era la líder de la CUP, recordemos, y acepta lo que ellos llaman justicia española. O sea, no está nada mal, que toda esta gente que han dado tanto la lata, ahora de repente, por sus intereses personales, empiezan a reconocer que es práctico cumplir con la justicia democrática española, me parece muy interesante. Es el mismo caso de Puigdemont y otros casos. Este es otro, porque este es aún más cafre. Era líder de la CUP, no era cualquier cosa. Ahora, eso sí, Sergio, ahora sus compañeros separatistas la consideran una traidora, que ha venido para mirar por sus intereses personales olvidando la causa del independentismo, ¿no? Como me ha dejado con el culo el aire a todos estos del exilio, todos estos que decían que el Supremo era un organismo ilegítimo, sí, sí, tan ilegítimo que ha venido aquí y se ha presentado ella solita delante de la arena. Es que, claro, esto es muy divertido. Es que está muy bien. Está muy bien para aquellos que defendemos que nuestra justicia, la justicia nacional, la justicia de España, la justicia del Supremo, que es una justicia válida, democrática y perfecta, con sus fallos, pero una justicia democrática, que todos estos que piaban tanto dejen tirados a sus compañeros de viaje, porque Puigdemont, Comín y La Ponsatí, ahí siguen en el exilio que ellos llaman. Y ella, porque puede, les ha dejado tirados, se ha unido aquí, acepta la justicia del Supremo como una súbdita, como los demás, una ciudadana libre española, acepta la justicia y comparece. Es buenísimo eso, es maravilloso. Y ya están todos rabiando. ¿Cómo puede aceptar esta, la justicia fascista española? Pues la acepta, porque es una justicia democrática. Ya dio un aviso hace una semana el abogado general del Tribunal General de la Unión Europea a Bélgica, de que, ojo, de que no puedes decir que los tribunales españoles no son legítimos si son fallidos, si no lo demuestras. Eso es un fallo para todos estos jueces extraños en el resto de Europa, que algunos piensan que la justicia española no funciona. Les han dado un aviso y todo el mundo está tomando nota. Y Gabriel I ha dicho, a la que yo me mueva de Suiza para cualquier cosa que quiera hacer, me van a detener. Me voy ahí. Pues trago, bajo, que me pongan la pena que sea, y me voy. Y, por supuesto, sus compañeros la consideran, como tú has dicho, una traidora. Y eso es bueno, eso es bueno, que se peleen. Hay que ver, Sergio, cómo cambia la gente. Aunque eso sí, Ana Gabriel nos ha demostrado que para cambios es, vamos, camaleónica. Acuérdate ya el cambio de imagen que tuvo. De ser aquí una mujer con ese aspecto de revolucionaria, sus camisetas negras, el flequillo a ver chale, a marcharse, no a Cuba ni a Venezuela, sino a la supercapitalista Suiza, y adquirir un cambio de aspecto que más bien parecía una profesora de un colegio de señoritas de Ginebra, ¿no? Claro, es que, insisto, Suiza no es Venezuela. En Suiza, cuando tú vienes de fuera, te miran quién eres, qué haces, y cómo te vas a aportar. Los suizos no están para tontería, los suizos aceptan dinero de todo el mundo, dinero de aquello poco claro, si quieres. Pero en cuanto a la gente que les viene, no quieren que les queden problemas. Cuando vino la Gabriel, lo primero que hizo fue dulcificar su imagen para intentar que las autoridades suizas no le miraran con recelo. De hecho, no le ha ido mal. Es que, insisto, desde hace unos meses, acuérdate que le dejaron tirada, porque de repente se vio obligada, hace unos meses, a pedir dinero, a hacer un crowdfunding, porque no tenía un duro. Hasta que un sindicato suizo, porque esta mujer sí que es cierto que aquí en Cataluña tenía mucha experiencia sindical, porque es una zona minera, y por lo tanto sabía mucho del tema sindical, la ha captado y la han puesto en Secretaría del Sindicato en Ginebra. Entonces, ahí le ha cambiado la vida. Ahora tiene un buen sueldo, ahora tiene contactos, ahora tiene agenda. Quien le ha arreglado el problema no ha sido sus compañeros separatistas, como si la han hecho a Puigdemono o a Comino Ponsati, y por lo tanto tiene muy claro que su vida ahora es otra, que lo que está en Cataluña es relativamente de fiar, y por lo tanto ahora es una sindicalista suiza. Aparte, no olvides que de aquí a pocos meses le caducaba el permiso de residencia que le había dado Suiza, porque son cinco años, y supongo que le conviene regularizarlo todo, porque a la hora de renovarlo no tenía ninguna causa pendiente. Ella se ha ido a lo suyo. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece muy bien que vayan a lo suyo, porque estos patriotas que han estado a punto de amargarnos la vida a todo el mundo, que todo el mundo vea que a la mínima que pueda van a lo suyo. Tanto ella, como Pusillomón, como Borràs, como todos estos, que van a lo suyo. Que se dé cuenta el pueblo catalán, estos dos millones de catalanes separatistas, estos dos millones de catalanes separatistas, a los que han tomado el pelo y le han comido el tarro, que miran sus ídolos, esta gente que los llevó a todos a bordo del abismo, lo que son en realidad, que van a lo suyo. Y se ha visto una vez más. Por lo tanto, disfrutemos de estas pequeñas victorias morales que tú y yo, todos los catalanes y todos los españoles de bien nos merecemos. Por cierto, Sergio, no puedo dejar de preguntarte por tu gran debilidad al programa Preguntas Frecuentes de TV3. Menudo disgusto te han dado al retirarlo de la programación. Resulta que ha desaparecido de la parrilla de la televisión autonómica un espacio en el que han entrevistado a terroristas etarras, que era la punta de lanza del separatismo y del radicalismo más excluyente. Era el programa en el que Pilar Rahola lanzaba sus soflamas nacionalistas. Menudo disgusto te han dado, Sergio, al retirarlo de la programación. ¿Pero qué ha pasado, hijo? Estoy sufriendo, estoy sufriendo mucho. Bueno, simplemente que era un artefacto que era poco útil. El separatismo tampoco es tonto y el problema es que habían hecho un programa que solo lo veían ellos. Y claro, lo que les interesa de TV3 es intentar que TV3 sea útil para su causa y por lo tanto que la vea alguien más que pueda ser susceptible de ser engañado. Y el Preguntas Frecuencias, aparte, el Preguntas Frecuencias para Esquerra Republicana era un poco incómodo porque la Rahola pontificaba, digamos, esos discursos contra Esquerra Republicana. Y ahora cambia un poco las tornas. Tú piensas que Junts hasta hace unos meses era quien mandaba en TV3 y ahora Esquerra es la que manda. Manda de verdad y está imponiendo su agenda y su agenda es lo mismo que está haciendo Cataluña, intentar bajar un poco el pistón, o sea, separatismo de baja intensidad. Seguiremos mandando, seguiremos gobernando, seguiremos promoviendo el separatismo y la excursión de todo lo que huele a España pero sin que se note mucho y el FAQ era demasiado estridente. Era muy estridente. Por lo tanto, a ver, que harán programas similares y reubicarán a toda esta gente en el resto de la parrilla, seguramente. Pero el FAQ ya estaba muy marcado e insisto, hay otros personajes como por ejemplo Xavier Graset que tú también conoces que presenta la tertulia nocturna de la casa y que fue aquel que hizo la entrevista a aquel terrorista de Terrayura, aquel que le puso la bomba, la lapa al empresario Bultó y lo reventó y lo definió como gran reserva de independentismo. Este hombre también su cabeza parece que peligra. Va a intentar TV3 eliminar aquellos perfiles más agrestes, más radicales que más quemados están. Eso no significa que TV3 vaya a dejar de ser una herramienta del separatismo, pero lo intentarán hacer con un poquito más de disimulo. Y Junts para eso, que ya le gustaba cuanto peor mejor, Esquerra quiere hacer lo mismo, pero con tranquilidad. Lo que está haciendo Aragón es un poco la llenadita, bajar el tono. Bueno, no te preocupes, seguro que TV3 nos seguirá dando muchas tardes de gloria porque nos seguirán dando muchos motivos. Solamente un ejemplo rápido, Cataluña Radio ha renovado a Jair y a Peyu el búnker. Son los dos tíos que continuamente imperdonan la expresión, es literal, dicen puta España en TV3, en la radio y en las redes. Les han renovado un añito más. Bueno, Jair Domingo que iba disparando a los retratos del rey y de periodistas y de esa gente. Sí, aquí les conocemos a todos. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Hasta cuando quieras. Hasta luego. Bueno, Hugo. ¡Gracias!